Muy importante para nosotros mostrar la experiencia de Peñalolén, el esfuerzo que hemos desarrollado para poder retomar la presencialidad. En Peñalolén estamos retomando, después de un largo trabajo que hemos desarrollado con esta comunidad educativa a través de un consejo asesor comunal que tenemos en nuestra comuna, hemos acordado poder retomar la presencialidad a partir del 16 de agosto de manera progresiva. Nos hemos podido reunir junto a miembros del consejo asesor y la comunidad educativa de la comuna de Peñalolén, donde hemos podido apreciar de manera directa todo el trabajo que han realizado para poder recuperar la presencialidad de manera gradual y segura en la educación pública de la comuna de Peñalolén. La alcaldesa Carolina Leitado, que es miembro del consejo asesor, ha compartido con nosotros el proceso que ha sido un proceso complejo, es un proceso difícil, pero que llega a buen puerto gracias a la participación de todos los miembros de la comunidad educativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!